El Lucho de Sela con el tema que lleva como título Amada Mía Amada Mía Solito como un niño en la oscuridad Así se va a sentir mi vida si te vas Pero mi corazón rebelde como es Me dicta luchar a sacando tu poder Si tengo que morir por ti sagrado vos Voy a morir cantando lleno de alegría Porque mi corazón maré rebeldemente Maré como un rebelde por ti amada mía Amada Mía Amada Mía Amada Mía Ven y cama a la mía Amada Mía Amada Mía Amada Mía Ven y cama a la mía Recapacita amor mía Piensa que avanza a ser Yo sé que tu familia No me quiere ni ver Por que eres muy pobre Para poder comprender Que con la dicha de lucho No se debe disponer No se debe disponer Olvidando algurnia Orgullo y vanidad No soportarías No soportarías No puedes abandonar No te Kenny Amada Mía Amada Mía Amada Mía Amada Mía Amada Mía Sigue y calma mi a la olía Sigue y calma mi a la olía Música 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 Música